Llegó el momento de terminar esta saga, con lo que os traemos la tercera parte que a la vez es una precuela. Hoy hablaremos de... Cubecero, o Cube3. Deeeetro vídeo. La película comienza con un pobre desgraciado deambulando entre habitaciones que tienen forma de cubo. Para acceder a la siguiente habitación abre una especie de escotilla con la mano izquierda, pero al cambio de plano vemos que la mano era la derecha. De repente salen unos tubos que le lanzan líquido, pero en lugar de intentar evitarlos, se queda ahí en medio agachado. También vemos que al cambio de plano sus manos han modificado la posición. El líquido resulta ser una especie de ácido, y el rebozapalillos este se sigue rascando a pesar de arrancarse la piel. Además parece que no le duele. Le cae sangre justamente donde tiene escrito su nombre, pero luego vemos que la sangre ha desaparecido al igual que su existencia. ¿Tendrán servicio de limpieza en el cubo? Porque vaya como lo han dejado. Por primera vez vemos a las personas que están vigilando lo que ocurre dentro del cubo, que además guardan informes de todo lo que pasa allí. Eric está preocupado por dos de sus compañeros, ya que cree que a uno de ellos se lo llevaron por la noche, pero le interrumpe el ascensor, que además de traer la comida de ambos, también tiene una tarjeta con sus órdenes. ¿Pero qué clase de idioma es ese? ¿Y por qué los mensajes de los monitores están en inglés y no en ese idioma? La tarea consiste en monitorizar los sueños de Reigns con un gancho de los de las máquinas de coger peluches. Y vemos que la chica cambia de posición al hacerle zoom. Durante su sueño vemos que estaba con su hija, y que llegan un par de soldados que le disparan un sedante, pero consigue arrancarle pasamontañas a su atacante. ¿Pero qué demonios es esto? ¿Son aliens? ¿Cibors? ¿Gente random modificada genéticamente? Eric pregunta constantemente a Dot, ya que no recuerda la última vez que salieron de allí. Además, Dot le dice que uno de sus compañeros está muerto, y se queda tan tranquilo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿No te preocupa que puedas ser el siguiente en morir? Total, que la chica se despierta y sabe que tiene una hija, pero no se acuerda de su nombre. Quizás tenga que ver con la operación que vimos en su sueño. Pero basta de hablar, ahora es vuestro turno. ¿Qué error podéis ver aquí? ¡Música de Tetris! Eso es. La chica da una vuelta y el nombre de su uniforme aparece mágicamente en el otro lado. Es que no me lo creo, tío. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Pero aún lo pueden hacer peor. La chica abre la escotilla con la mano izquierda, y en el cambio de plano vemos que lo hizo con la derecha. ¡Realismo! Cassandra decide avanzar, y casualmente al cruzar la primera escotilla, observa a alguien tumbado en el suelo, pero es una trampa. Pero al intentar bajar, el Samuel L. Jackson de AliExpress la lanza contra el suelo. Aunque podemos ver que le agarra de la bota con una mano, y el cambio de plano la está agarrando con las dos del tobillo. ¿Le prepararon una trampa porque adivinaron que iba a llegar alguien justamente por allí? La chica le dice a Haskell que él es un brigada y que secuestra a la gente. Pero vamos a ver, señor director. Doctor, si la actriz no sabía escupir, no pongáis esta escena. ¿O es que nadie vio que el escupitajo iba hacia abajo y no a la cara del soldado? Ninguno de los presentes se acuerda de nada, ni siquiera de su nombre. Así que la chica decide ir sola, pero le avisan que hay trampas en las habitaciones. Eso lo mismo es de una trampa o que se han merendado los dedos. Parece ser que esta pandilla ha inventado un método para detectar las trampas. Lanzar una bota... Bueno, eso ya lo vimos en la primera película. ¿Acaso todo el mundo tiene siempre la misma idea? Así que en la siguiente habitación, uno de ellos hace la prueba de la bota y muere. Incomprensiblemente se queda quieto. No intenta correr, ni salir, ni nada. Espera a que le pasen cosas random. Pues claro, muere. Eric cree conocer a la chica que está encerrada. Y le dice a Dot que existe una salida auxiliar para salir del cubo. Con lo que cree que sus dos compañeros ya no están porque lo descubrieron. Pero entonces, ¿esta gente estaba trabajando aquí por voluntad propia o no? Porque antes dijeron que uno de ellos estaba de vacaciones, con lo que se supone que es un trabajo, ¿no? Es que me sorprende la pasividad de estos dos, que encima no recuerdan ni la última vez que estuvieron fuera. ¿Dónde están los del sindicato? Uno de ellos descubre que hay una combinación de tres letras en cada habitación. Así que según sus cálculos estarían dentro de un cubo con 26 habitaciones por cada lado. Haskell descubre que en una de las placas las letras están separadas por comas en lugar de por puntos. ¿Se os ha olvidado que en la habitación donde comenzasteis a hacer el mapa, las letras también estaban separadas por comas? Eric se pone a buscar entre los archivadores información sobre Cassandra Reigns y descubre que falta el formulario de consentimiento. ¿Os habéis fijado en la cantidad de archivadores que hay ahí? ¿Han muerto miles de personas? ¿Y por qué los archivadores se abren y se cierran al cambiar de plano? Total, ven en el periódico que Cassandra está en primera plana liderando una protesta con un Photoshop muy, muy cutre. Eric le pide a su compañero que use el teléfono para llamar a sus superiores y que les avise de esta irregularidad. Pero fijaos en el teléfono, por favor. El cubo tiene una tecnología súper avanzada, al igual que la comita en cápsulas, las trampas, los soldados con ojos tipo Hulk... Venga, hombre, no me jodas. ¡Julio César! ¡Julio César coordinó la invasión europea con ese teléfono! ¡Cutres! Eric llega a la conclusión de que los que están en el cubo no han cometido ningún crimen y sus delitos son falsos. Pero cuando va a coger el teléfono les llaman. Les han llamado para avisarles de que una persona está en la habitación de la salida. Esa persona es su compañero desaparecido Owen, al cual le han borrado la memoria y tienen que ejecutar un protocolo especial. ¡Atención a la máquina! ¡Última tecnología! En fin, le preguntan que si cree en Dios y Owen dice que no, así que lo incineran. ¡Eso te pasa por ateo! Pero lo más gracioso de la escena es que se queda el esqueleto de Owen ahí de pie. No se caen los huesos ni nada. Ya para rematar, vemos que están sujetando al esqueleto con un soporte para que se mantenga de pie. Eric está aterrado por lo ocurrido, así que decide tomar el ascensor por el cual les llegan las órdenes y se encuentra con la entrada al cubo. El croma es tan malo que hasta desaparecen las gafas de Eric. Además, el panel del ascensor ha cambiado de altura o han subido al actor a un taburete. Y no, amigo hater, no es que haya avanzado hacia la puerta, sino que la abre sin moverse. Ahora pensemos un momento en el plan de Eric Wynn. Entrar en el cubo, buscar a Cassandra, de la cual parece haberse enamorado, y responder a la pregunta diciendo que sí cree en Dios, o encontrar la salida auxiliar, la cual no tiene ni puñetera idea de dónde está. ¡Qué puede salir mal! ¡No veo fisuras en su plan! El ascensor vuelve a la sala de operaciones, pero esta vez trae a una persona llamada Jax y a dos de sus esbirros. El objetivo es atrapar a Eric. No sé, podrían haber bloqueado el ascensor o impedir que el cubo se moviera. Pero no, absurdamente lo han dejado ir para luego tener que buscarlo. En fin, los secuestradores de Jax le dan la vuelta a los teclados y comienzan a escribir con unos guantes metálicos en un idioma muy extraño que... ¿Pero qué idioma es ese? Eric, con tan solo leer las letras de las escotillas, es capaz de saber qué habitación es segura y cuál no. Yélico entra en la siguiente habitación, pero esta se mueve rápidamente hacia abajo. Doz aprovecha para pincharla y la chica pierde el conocimiento. Al poco tiempo sus compañeros la encuentran. Pero ¿cómo es posible que la hayan localizado? Su habitación bajó varias plantas a toda velocidad. La chica parece estar afectada por una especie de virus que se está comiendo su carne y araña A, Major Holt, al cual parece que infecta. En otro lado, Eric pinta un mapa en el suelo. ¿Pero de qué sirve un mapa si se supone que Doz y el resto pueden mover las habitaciones? Haskell lanza al gordito a la habitación de abajo y una trampa lo destroza. Así que Haskell y Cassandra siguen avanzando. Entonces aparece Eric con un croma muy muy chungo, que les dice que va a ayudarles y se sienta con ellos para explicarles qué es lo que ocurre. Pero vamos a ver, destripaterrones. ¿No se suponía que tenías prisa por sacarlos de allí? Cuéntales la historia mientras caminas. En fin, que el tío este no me hace ni puñetero caso y les dice que están ahí porque firmaron un consentimiento para entrar al cubo y librarse de la pena de muerte. Así que el Samuel L. Jackson de AliExpress se enfada y dice que es inocente. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se te ha olvidado que acabas de lanzar al gordito a una habitación donde había una trampa para que muriera? Muy inocente no serás. Además de que te han borrado la memoria. ¿Cómo vas a saberlo? Haskell comienza a leer las letras, pero Jax los ha encontrado y consiguen eliminarlas con algún tipo de ácido que no sabemos de dónde ha salido. ¿Veis cómo no era buena idea quedarte ahí contándole tu trabajo de mierda? Pues claro que saben que estás ahí. Encima han puesto trampas mágicamente en todas las habitaciones que os rodean. En fin, que Dodd se vuelve valiente y corta unos cables provocando que se pierda la conexión. También provoca el reinicio del cubo y sigue destruyendo cosas random. Parece que Eric adivinó lo que podía pasar y ya tenía preparada una cuenta atrás de 10 minutos, porque al guionista le conviene y como suele ocurrir cada vez que se graba un plano detalle, vemos el típico error de continuidad. Jax pilla en fragante a Dodd rompiendo cosas y además le pide que le dé el componente que ha robado, pero Dodd se lo traga. Así que Jax lo paraliza con unos polvos que cambian de ubicación porque en esta película son unos chapuceros. Jax le da el acoplador a uno de sus esbirros y este parece que consigue restaurar la energía. ¡Claro que sí! ¿Se arregló solo? Ahora resulta que como Haskell era un brigada, tiene un biochip en la cabeza y pueden ver a través de él. Vale, vale, muy bien. ¿Y cómo lo hacen? Recordemos que perdieron la conexión. ¿O es que el Samuel L. Jackson de AliExpress es una antena wifi humana? A Haskell le han dado la orden de matar y han potenciado todo su organismo. Así que de un salto llega a la habitación desde donde se cayó. No sabemos cómo, pero Eric consigue arrancar una tubería de hierro. Será que también se ha vuelto fuerte. Pero no basta para detener a Haskell, al cual solo le puede frenar una patada en los pirindolos. Eh... vale, claro. Eric y Cassandra siguen avanzando por las habitaciones y parecen haber encontrado el cubo que los llevará a la salida. El cubo se mueve a toda velocidad para alinearse en la posición inicial y en la escotilla de abajo ven que hay agua. Se supone que es la salida auxiliar que nadie conocía. ¿Cómo es posible que Haskell esté ahí con ellos? ¿Se teletransporta o qué? Cassandra consigue dejarlo clavado en la pared, pero el tiempo se acaba. Aunque en realidad el tiempo ya debería haberse terminado, porque recordemos que comenzó una cuenta tras automática de 10 minutos. Pero pasó un minuto hasta que Eric se dio cuenta y puso su cronómetro. Es decir, que puso la cuenta atrás un minuto más tarde, con lo que ya deberían haber sido incinerados. Eric y Cassandra consigue salir a un lago tras bucear un tiempo determinado, pero les esperan los brigadas. Atentos, eh. No os perdáis los helicópteros CGI. ¡Qué horror! ¿Y cómo es posible que si el cubo estaba a cientos de metros de profundidad en el suelo, ahora hayan aparecido en un lago? ¿Han recorrido cientos de metros bajo el agua sin saber dónde ir y no se han ahogado? Total, atrapan a Eric y le hacen algún tipo de operación cerebral. Tras ello despiertan un cubo y dice la misma frase que Cassandra en la primera película. Esta habitación es verde. Quiero volver a la azul. Fin. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conocen la iniciativa de los Vengadores? Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores, o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like y si no conocéis el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!